Bueno chicos, muy buenas, bienvenidos de vuelta al canal, estamos hoy en el especial de Halloween Sé que no es un super especial, pero oye, yo que sé, me apetecía jugar una partidita con la máscara puesta Hace mucho tiempo que quiero hacer esto y hoy digo, oye, mira, Halloween, blanco y en botella Así que vamos a jugar una partida de contra todos, vamos a intentar ganarla Parece sencillo, pero os digo yo que no lo es jugar con esto, o sea, las rejillas estas que tengo aquí en los ojos No me dejan ver una mierda, así que es más complicado de lo que parece Encima me estoy asando con un maldito pollo, así que vamos allá y vamos a ver qué tal sale la partida Vale chicos, nos ha tocado jugar de Troi, tengo que decir y repetir que con esto no se ve una mierda Así que si veis que hago alguna liada gorda o no veo a alguien, es simplemente porque no puedo verle, ¿vale? O sea, nada más, ninguna locura más allá Así que venga, vamos a ver si conseguimos ganar Madre mía, ya ha empezado uno pegándole un puño, ha nacido delante de él o qué ¡Ojo! Vale, vale, conseguimos la bajita Y otra más, madre mía, con la máscara, chaval Me la voy a tener que poner todos los días Me la voy a tener que poner todos los días para jugar No le he visto, o sea, no le he visto, eh, de verdad Y que hay uno, a este sí que le he visto A ver A ver, a ver Guadillo, de verdad, de verdad, por favor ¡Por Dios! Vale, atentos, eh Madre mía, no veo a nadie Va a estar dentro de esta casa, fijo ¡Tío, por Dios! Este tío con la tele puesta Es que tengo que estar concentrado Porque sé que hay gente Pero también sé que no les veo, ¿sabes? O sea, es una situación un tanto extraña, de verdad Probar a jugar así O sea, probar a jugar así Si tenéis alguna máscara de Halloween o alguna cosa así Probar a jugar con esto De verdad, eh Y me decís cómo habéis quedado vosotros Porque De verdad que es complicado de la leche, tío O sea, pero complicado de la leche La ratilla esa que está aquí Saltado y se ha pirado ¡Venga, a tu casa, crack! Vale, a este sí que lo he visto, eh Ahí está otro más ¡Uh! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, que se han puesto las pilas en mascaritas! ¡Pero si le he dado, chaval! ¡Me han atorizado las balas! No me lo puedo creer Me había dejado hasta de disparar, ¿sabes? Porque ya que le estaba dando ¡Vamos! ¡No, por favor! ¡No, por favor, que no veo a nadie! ¡Vamos perdiendo! ¡Sí, vamos perdiendo y todo! ¡Ah, hambre! Vale, vamos por esta zona Estoy concentradísimo, tío Para ver si me fijo bien en las cosas Si puedo ver a la peña Porque de verdad que no veo nada O sea Es alucinante Parece fácil Pero no lo es Malditas ratas, chaval Hay cada uno que flipas Pírase, pírase, píra Por cierto Tengo unas ganas Que flipas De que salga ya el maldito Black Ops 3 O sea, no os lo imagináis No os imagináis las ganas Que tengo de que salga el Black Ops 3 Ya de la leche Muchos me decís Que por qué no subo video tapas Warfare O sea, ¿cómo voy a subir video tapas Warfare Si no tengo nada de ganas de jugar? Pero Pero nada es nada O sea, estando el Black Ops 3 ¿Cómo está? ¿Qué va a salir ya? O sea, ¿qué ganas voy a tener De jugar a este juego, ¿sabes? Pero bueno Ya, ya, ya lo entenderéis Cuando salga el Black Ops 3 Ya lo entenderéis ¿Vale? ¡Madre mía, chaval! Hay otro arriba, tío Si es que hay otro arriba Vamos en cabeza ¡No, empate! ¡No, perdiendo! ¿Qué veces, tío? En un momento Estoy ganando Estoy ganando, macho O sea, que nos ganen Fuera de este Vale, 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 vale No recargo porque tengo Algo que les han pillado No puede ser, tío No puede ser ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No le veo! Ah, pues normal Porque está detrás Venga, 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 venga ¡Venga, venga, venga! Joder, aquí se consigue la victoria El esquilero pilla ¡No! Este me mata, tío Este me mata ¡Vamos! ¡Vamos, mascaritas! ¡No! ¡Me cago en todo, tío! Pero, tío, ¿qué haces ahí? Me había parecido Digo, a lo mejor es la máscara esta ¿Sabes? No, no, no Ahora, venga, a pillar Crack Venga, venga, venga 26, 25, 26, 25 ¡Ojito! ¡Vámonos! ¡28, 26! ¡Dos más! ¡No me jodas! ¡Vale! ¡Y ganamos la partida! ¡Vámonos! ¡Claro que sí! ¡Joder, chaval! O sea, no se ve una mierda, eh Con esto Es alucinante No se ve un cagarro, tío 30, 26 Oye, aún así no está mal del todo ¿Sabes? ¡Madre mía! ¡Uh! Pero bueno, chicos Quería subir una partidita Con la máscara Sé que no ha sido la más loca de todas Pero Me apetecía jugar una partida Y digo, la primera que salga La subo Porque si me tiro 3 horas jugando Para que me salga una partida espectacular Como que pierde la gracia, ¿no? La gracia es Primera partida con la máscara Y sin estar acostumbrado a como se ve todo Subirla Así que nada, chicos Espero que os haya molado Es... O sea, se dice especial Pero porque es el día de Halloween Y no subo un vídeo normal Pero... Vamos No es el especial 10 millones Así que Espero que os haya molado Y nos vemos En la próxima ¡Adiós!